Práctica 4. Ley de Hooke Objeto de la práctica En esta práctica se determinará la constante elástica de un muelle utilizándose dos procedimientos, estático y dinámico. Fundamento teórico Consulte el boletín para estudiar el fundamento teórico completo de esta práctica. Un muelle ideal de constante elástica K y longitud natural L0 se encuentra suspendido de un punto fijo en presencia del campo gravitatorio terrestre. Se toma como origen de coordenadas el punto donde cuelga el muelle de forma que el eje X es vertical y hacia abajo. Al otro extremo del muelle se une una partícula de masa M. Las fuerzas que actúan sobre la partícula son la fuerza elástica y el peso. En la posición de equilibrio, cuando los módulos del peso y la fuerza elástica se igualan, la posición depende linealmente con la masa. En el caso dinámico, con la partícula sometida a la acción conjunta del muelle y el peso, la segunda ley de Newton nos lleva a la ecuación de un movimiento armónico simple oscilando alrededor de la posición de equilibrio. Con un periodo que solo depende de la constante elástica del muelle y de la masa, pero no del campo gravitatorio terrestre ni de las condiciones iniciales. Descripción del instrumental Se utilizará un muelle y una serie de pesas que se pueden acoplar entre sí. Necesitará una balanza para medir la masa de las pesas. Medirá la elongación del muelle con una regla vertical con dos marcadores. Para el método dinámico necesitará un cronómetro. Si no lo tiene en la mesa de trabajo, pídaselo al profesor. Realización de la práctica Determinación de la constante del muelle Método estático Cuelgue el muelle y mida la posición del extremo superior, tomando la altura del centro del aro. Mida la posición del extremo inferior del muelle cuando no hay masa colgada, tomando la altura del centro del aro. Mida el valor real de la pesa de 100 gramos. Del extremo libre del muelle, cuelgue la pesa de 100 gramos. Una vez alcanzado el equilibrio estático, mida la nueva posición que tiene el extremo inferior del muelle. Repita los pasos anteriores para las siguientes masas. 200 300 400 500 y 500 gramos. Tenga cuidado de no confundir las dos pesas de valor nominal 200 gramos. Determinación de la constante del muelle Método dinámico Mida una pesa de 200 gramos. Cuélguela del extremo libre del muelle y espere a que quede en equilibrio. Tire de la pesa hacia abajo una distancia moderada, 2 o 3 centímetros, y libere la pesa, al mismo tiempo que inicia el cronómetro. Mida el tiempo que emplea la pesa en realizar 6 oscilaciones completas. Recuerde que cada oscilación acaba cuando la pesa llega al punto más bajo. Debe evitar movimientos laterales del muelle, en cuyo caso se descarta la medida y se repite. Repita el proceso dos veces más y rellene la ficha. Cambie la pesa de 200 gramos por una combinación de pesas que sume 300 gramos. Repita el proceso con masas de 400, 500 y 600 gramos de manera que complete la toma de datos de la ficha de laboratorio. Análisis de los datos. Complete la ficha de laboratorio siguiendo las instrucciones del boletín de la práctica y no olvide responder a las cuestiones relativas a la realización de la práctica que aparecen al final del boletín. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!